Un conversatorio sobre la interculturalidad, la inclusión y los derechos humanos desde la infancia es el que organizaron Jardines Infantiles de la Junji y la Universidad de los Lagos. Y el objetivo es tener una alianza estratégica con ciertos jardines de la Junji. Recordando siempre que tenemos un convenio vigente con la Junji y la Universidad de los Lagos, se generó esta instancia de poder participar y poder acercarnos un poco más a todo lo que es la realidad de la Junji en relación a la interculturalidad, a la inclusión, a los derechos humanos desde una visión desde la infancia. Porque nos parece muy importante tener la técnica desde la universidad, las especialidades de la universidad y por supuesto también los contenidos, la experiencia desde los territorios, en este caso desde los jardines infantiles. Y por eso es tan importante este encuentro el día de hoy, que por supuesto es un encuentro para fiatar alianza, coordinación y esperamos proyectar un futuro trabajo en conjunto. ¿Cuál es el impacto de estas actividades en la formación de las estudiantes? Esto impacta profundamente debido a que dentro de las competencias que trabajamos y desarrollamos en la universidad y en la carrera de prosecución, que están alineadas con el perfil de egreso, se potencia el desarrollo de educadoras integrales. Por ende, cuando hablamos de integralidad, lógicamente hablamos de todos estos conceptos que tienen que tener las estudiantes adquiridos para poder hacer la bajada en la sala de clases. Bueno, estas instancias que se dan dentro de la universidad son muy importantes para nosotras como estudiantes ya que nos lleva a adquirir nuevos conocimientos, un enriquecimiento personal para nuestro quehacer pedagógico en un futuro como profesionales de la educación. Bueno, creo que estas instancias son súper potenciadoras porque son muy enriquecedoras, sobre todo para nosotras como alumnas en prácticas para conocer un poco el mundo sobre los jardines, sobre los ambientes de aprendizaje y también a la vez compartir con los agentes educativos. Para nosotros es una tremenda oportunidad como institución poder comenzar a trabajar en esta alianza entre nuestros jardines infantiles, representando a la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Universidad de Los Lagos. Principalmente es lo que tiene que ver con educación, educación infantil y principalmente con la formación de las futuras educadoras de Parvul. La alianza estratégica entre la Universidad de Los Lagos y Junji implica además la directa relación de una malla curricular pertinente, de las carreras de educación parvularia y el desarrollo en las prácticas educativas de las educadoras de parvulos en formación y su futuro profesional, como base del aprendizaje de todo ser humano.